El mensaje de Dani Alves que vuelve a ilusionar a Pumas El brasileño volvió a abrir la puerta a cualquier posibilidad La novela sobre la posible llegada de Dani Alves al fútbol mexicano continúa El jugador brasileño aún no ha desvelado cuál será su próximo destino Sin embargo, desde hace algunas semanas se sabe que uno de los equipos que están en la puja por el brasileño es Pumas Aunque de momento no se ha concretado nada Recientemente, los aficionados a Uriazule se llevaron una decepción Luego de que la esposa de lateral publicara en su cuenta de Instagram una fotografía del brasileño bebiendo una copa de vino Imagen que de inmediato recibió una ola de respuestas de los seguidores felinos Entre ellas la de un seguidor que señalaba que el jugador estaba celebrando su decisión de fichar con Pumas A lo que Joana, la pareja de Dani Alves contestó No inventen Esta respuesta fue tomada como una negativa de Alves para llegar a Pumas Sin embargo, este jueves todo ha dado un giro Pues el propio brasileño retomó un tuit de un medio que señalaba que el exjugador del Barcelona le habría hecho el fuchi a los universitarios Por la respuesta que había dado su esposa y volvió a dejar en el aire una posible llegada al cuadro a Uriazule Pues dijo que aún no sabe qué pasará con su futuro y agregó el famoso Viva México cabrones Dijo lo siguiente No sé qué pasará, solo dijo que no inventen Así que no jodan, viva México cabrones Escribió Dani Alves en Twitter acompañado de un emoji de risa Mientras tanto, en Pumas esperan una respuesta del lateral brasileño Y así poder cerrar su plantilla para el presente torneo En donde llevan dos puntos tras las primeras dos fechas Si te gustó el video no olvides dejarme tu like, comentar, suscribirte y activar la campanita de notificaciones Para que no te pierdas de las últimas noticias de los Pumas Y no olvides comentar qué te pareció nuestro contenido ¡Gracias! ¡Gracias!